Nos visita en la mañana de la radio, de los viernes, en las entrevistas que semana a semana hacemos, saliendo de la agenda esa que nos propone el día a día, la coyuntura, que vamos corriendo detrás de los acontecimientos, paramos la máquina y nos sentamos a oír, y la segunda articulación del oír, que es el escuchar, que es una cosa distinta. ¿Los suñé de dónde viene? Porque usted nació en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Yo nací en Buenos Aires y viví en Quilmes, toda mi juventud, y cuando tendría veintipico de años me fui de Quilmes a vivir a Capital, a estudiar ahí, fui a estudiar arquitectura, después bellas artes, pero sí, somos todos de Buenos Aires. Y viví en el interior. ¿Cómo recalan aquí? ¿Cómo llegan a Río Cuarto? Porque veníamos desde chicos, mi madre es de Río Cuarto. Ajá, de ahí viene la conexión. Claro, claro, claro. Mi abuelo vivía en Río Cuarto, era corredor de carreras, Ovides, que ganó el Gran Premio en 1922. Sí, fue un corredor muy destacado, sí. Sí, sí, sí. Y cuando veníamos a veranear, nosotros veníamos, antes se veraneaba tres meses, desde diciembre hasta marzo. Qué lindo era eso, ¿no? Era formidable. Y yo cada vez que venía, yo venía, vengo a Chilas desde que nací. Entonces esos tres meses que yo vivía en verano, yo me daba cuenta que vivía plenamente. Y siempre le decía a mi madre, quedémonos a vivir acá. No, no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Le digo, yo cuando sea grande voy a poder. Pero lo dije de chico caprichoso, ¿no es cierto? Pero después se me dio la posibilidad. Se me dio la posibilidad ya de grande. Siempre me ha quedado eso de vivir en el interior. A mí, yo veía que la vida era distinta, era otra cosa. ¿En qué sentido? Es distinta en el sentido de que es como que se vive una vida más amplia, donde no se depende tanto del resto de la sociedad, sino que hay una relación más fuerte con la naturaleza. A mí me encantaban los caballos de toda la vida. Siempre tuve, desde chico, compré un caballo cuando era chico. Yo llegaba y mi pasión era esa, poder estar con los caballos, poder ir al río. Esa era la vida con mayúsculas. En cambio, en la ciudad, yo tenía un grupo de amigos en Quilmes y estábamos siempre en lo mismo. En un bar, en la calle, jugando a la pelota en la calle, no sé. Era diferente. Antes se podía jugar a la pelota en la calle. Ahora en Quilmes se dejo a jugar a la pelota en la calle y sos boleta al minuto. Pero así todo... O sea, esa vida no lo llenaba. No. Y yo me daba cuenta que disfrutaba mucho cuando a mi padre lo trasladaban. Mi padre era gendarme. Y lo trasladaban. Por ejemplo, nos mandaron a vivir a Comandante Fontana, en Formosa. En el centro de Formosa, en un páramo. En un páramo de vinal, que son esas espinas venenosas que rodeaban el pueblo. Y yo era feliz ahí. Porque andaba por todos lados. Tenía un cuatí. Y tenía animales raros, así de mascota. Yo tenía un triciclo y el cuatí se subía a mi espalda en el triciclo. Me abrazaba y salíamos por el pueblo. Y yo vivía libre. Y era chico. Al otro año nos mandaron a Río Gallegos. O sea, que salimos de ese sol incandescente a la nieve. Y andaba en trineo. Eso es que no me lo saco más de la cabeza. Ese silbido permanente del viento. Es bravo. Es bravo, sí, sí. Es muy bravo. Pero tenía amigos que tenían trineos. Salíamos con trineos de nieve. A mí hicieron un trineo de hielo que andábamos por las zanjas heladas de Río Gallegos. Eran calles de tierra en esa época. Y era descubrir todos los días algo nuevo. Entonces dije, seguramente en el interior siempre hay cosas que a mí me hacen bien. Y en el año 80 con mi mujer decidimos venir a vivir para que los chicos nacieran en un pueblo. Porque en Buenos Aires yo veía a mis sobrinos que andaban en triciclo en un ambiente de adelante y para atrás. No podían ni dar vuelta. No podían salir a la calle. Entonces digo, si tengo hijos, los quiero tener en un pueblo y que se críen. Libres. Y esa fue la decisión, ¿no? Y después nos quedamos ya para siempre. Bueno, esta entrevista, desde el punto de vista profesional, la tendría que haber hecho Ricardo Sánchez. Porque es el que sabe de arte. Pero no lo vamos a tener. Va a venir en un rato. Pero sí envió un mensaje. Ah, sí. Envió un mensaje. Ricardo, para ayudarnos. Para ayudarnos, Rick. Es el primer mensaje que vamos a escuchar. Ajá. Que siempre me ha llamado la atención su gran capacidad para jugar. Para seguir jugando aunque la niñez le quede más o menos lejos. A Guillermo se le ocurrió un día copiar el frontispicio del cinema Paradiso en el frente de un galpón lindero a su casa. Tal vez confiando en que en ese rincón de achiras, tan suyo, se podría volver a la niñez mirando una película. Otro día transformó un colectivo viejo en un dragón que echa fuego por la boca y por la cola y que sirve tanto para pasear chicos por las calles de achiras como para recorrer buena parte del país en una especie de estudiantina gozosa. Es decir, que en medio de los fragores de la vida, que casas más, casas menos, la suya será como la de cualquiera de nosotros, es como si siguiera jugando y riendo. La amplia risa de Guillermo se cruza como una mariposa en cualquier momento de la charla. Por eso, aunque no lo conozco tanto, aprovecho esta oportunidad para celebrar ese espíritu expansivo y juguetón, que lejos de aislarse en la propia satisfacción, siempre está tendiéndose hacia los otros, algo digno de ser destacado en este tiempo de encierros. Porque Guillermo es un artista no solo porque crea imágenes a través del top o del grabado, sino porque tiene a flor de piel ese espíritu vivaz desde el que transmite la sensación de que sabe que en esto de vivir no hay que tomarse a uno demasiado en serio. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí está tu micrófono. Qué lindo lo que creo, Ricardo. Es eso de jugar todos los días, seguir jugando. Sí, yo creo que hay mucho de eso, sí. En el arte hay mucho de juego, ¿no? Uno, el arte es experimental. O sea, uno empieza a trabajar y empieza a descubrir cosas. Y yo creo que me meto como en un mundo palero, que está como entre la realidad y el sueño. Y ahí juego, yo entro por el lado del sueño, del lado del juego. Ahora, alguien los conectó con el arte, ¿no? Con el histrionismo también. Porque con su hermano es Mariano, que hacía el personaje del gaucho, con Mariano Gutiérrez en un 2-3. Se divertía mucho. Esa paleta histriónica, artística, ¿de dónde viene? Pues, ¿sabes qué? No sé. No sé porque en la familia, remontándonos para atrás, no había nadie que se dedicara al arte. A mí me costó mucho tomar la decisión de estudiar bellas artes, abandonar arquitectura, porque me decían que era una locura. O sea, mi padre... ¿De qué vas a vivir? El famoso, ¿de qué vas a vivir? Claro, te vas a morir de hambre. Y entonces le digo, bueno, pero me voy a morir de hambre. Entonces yo, a ustedes los voy a involucrar, le digo, es mi vida, le digo, y es mi decisión. Y ahí, de ahí en adelante, empecé a vivir una vida diferente. Empecé a vivir la vida que yo soñaba. ¿No eligió Río Cuarto cuando se vino para... Sí tenían claro que era Achiras. Achiras, sí, sí, sí. Sí, Achiras porque... En Achiras era más fácil también porque había dos casas en Achiras. Estaba la casa de los abuelos de mi mujer, que nos conocimos en... Somos los dos de Buenos Aires, pero nos conocimos en Achiras y nos casamos en Achiras. Estaba la casa de ellos y la casa de mi abuela, la casa de Ovides, de mi abuelo, Ovides. Entonces teníamos dónde ir porque casas que no se usaban durante el invierno, entonces nosotros la ocupábamos cuando llegamos. Y al poco tiempo ya compramos un terreno en las afueras de Achiras y nos hicimos nuestra casa. Pero como para llegar era más fácil tener un lugar seguro, que ya lo conocíamos, ¿no? Y eso fue la lección. Durante 10 o 12 años estuvimos en Achiras y después los chicos querían estudiar acá. Y empezaba la época de la computación y de todo eso. No, no, no era fácil en Achiras. Claro. Y en Achiras no había ni teléfono, había un solo teléfono para todo el pueblo. Entonces era difícil. Y yo trabajaba con un solo teléfono. Yo digo, ¿cómo hacía? Yo hacía vitrales. Y me llamaba y me mandaba el mensaje con un chico en bicicleta o uno que pasaba a caballo. Era raro. Yo siento lo que estoy contando y me da la sensación que estoy hablando de hace dos siglos. Exactamente. Y fue... Y fue hace muy poco. Sí, fue hace muy poco. El cambio fue enorme. ¿Para bien o para mal? Pues es que no sé. No sé. No sé. Porque yo a veces me pongo a pensar que uno, por más que yo viva en el medio del campo, tengo mi taller al lado del arroyo y vivo, ¿no? Pero el teléfono está permanentemente metiéndose en tu vida. Y yo trato de frenarlo un poco. Pero, lógicamente, te ayuda a resolver montones de cosas. Pero te invade demasiado. Sí. Yo creo que hay que saberlo tomar. ¿No es cierto? Tomar qué es lo bueno de esto y para qué me sirve. Antes de pasar a las cuestiones más, digamos, al corazón, al sentimiento. Corríjame si me equivoco. ¿Ustedes heredaron una de las zonas más ricas comercialmente de la ciudad de Río Cuarto? ¿Ustedes heredaron una serie de edificios que están en la calle donde más gente pasa? Claro. Era de mi abuelo. Mi abuelo Ovides tenía en Rígars, estaba Rígars, que ahora es un banco o algo así. Una calle de crédito. Claro. Bueno, esa esquina, que es la esquina... Préstamos personal. Por excelencia, la esquina de Río Cuarto. Estaba la camisería. Camisería Rígars. Sí, camisería Rígars. Cuando yo era chico venía y estaba en la casa de ellos y siempre... Mi abuela me bajaba a comprar pijamas. Y yo siempre iba a comprar pijamas. Y yo no usaba pijamas, pero todos los veranos me regalaba un montón de pijamas. Yo terminaba regalándolos a los pijamas. Pero esa esquina era mi abuelo. Él tenía la concesionaria de Cibrolé ahí. En la esquina. Hay fotos de la época. Estamos hablando de 1930. Sí, sí, sí. Están los cochecitos y los camioncitos. Para los que no se ubican todavía, es en oblicuo, cruzando en oblicuo del supermercado, del Carrefour. Claro, que exactamente es la esquina que está haciendo cruce. Exacto. Sí, sí, sí. Y ahí para allá, por toda la Rivadavia. Claro, no toda la cuadra. Hay varios locales. Después hay otros locales. Y en la otra esquina, mi tío, mi hijo de Ovides, tenía también varios locales también. O sea que, sí, era mejor zona. De hecho, cuando vino Garbarino, yo estuve hablando con ellos y vinieron a decirnos que ellos querían instalarse ahí. Y le digo, bueno, en este momento, yo en ese momento había tomado la administración de la familia, cosa que me resultó tremendo. Yo creo que fue la peor época de mi vida, ¿eh? Porque yo no estoy preparado para eso. El esfuerzo que tuve que hacer fue una cosa sobrehumana, ¿eh? Yo creo que me enfermé después de eso, ¿sabes? Y después se lo trasladé a mi hermana y a mi hermano, que lo manejaran ellos. Pero recuerdo que vinieron los de Garbarino y le digo, ¿por qué quieren estar acá? Y me dicen, mira, nosotros tenemos un experto que lo mandamos a la ciudad del interior a buscar los lugares. Y el tipo recorre, se queda una semana y recorre, recorre. Mira, mamá. Y cuando vino a Río Cuarto nos dijo, el único lugar donde pueden estar, porque se habían puesto, creo que allá en el disco, no me acuerdo dónde eran. Y después que mandaron el experto, nos dijo, el único lugar es ese. Calle Rivada. Pero esa cuadra. Esa cuadra. Y de ese lado. Le digo, pero el lado de enfrente tienen uno enorme, que estaba justo desocupado. Sí. No, es ese. No sé en qué se fijan. Había un estudio en una época, hace mucho, que contaban, ponían gente, no sé si, en las esquinas, y contaban en el día cuánta gente pasaba por esa esquina. No puede ser. Y esa cuadra era la, le estoy hablando de hace muchos años, años 90, cuando vino todo el cambio económico, que vinieron las empresas afuera, las grandes estructuras económicas. Bueno, esa esquina, esa cuadra, era la cuadra más transitada de la ciudad de Río Cuarto. Por decirle, pasaban por día, caminando por esa vereda, 30.000 personas. Y la lógica porteña es que, si por acá pasan 30.000, 300 te entran a comprar. Y no sé si es así, pero bueno. Sí, debe ser algo, porque con la seguridad que me lo decían. O sea, que deben hacer un cómputo. ¿Lo padeció eso, tener que administrar eso? No, 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 fue tremendo. ¿Se llevó mal con los números, la economía, esas cosas? Sí, lo manejé relativamente bien. No me salió mal, no salió mal. O sea, no tuvimos ninguna... Dejamos de tener problemas con los inquilinos, porque yo me venía a las necesidades... Yo me doy cuenta de lo que le pasa a la gente. O sea, trato de ponerme en lugar del otro. Entonces, tuvimos una etapa que no hubo ninguna desaveniencia grave con la gente. Pero fue un esfuerzo muy grande para mí, porque me metí en un medio que no era el mío. Y después, cuando salí, era como... Ay, había recuperado mi mundo, ¿no? Bueno, hablando de su mundo, los hermanos a los que citó, vamos a escuchar. Vamos a empezar con Claudia, la menos conocida de los Suñé. Hola, Guille. Bueno, de chicos había mucha diferencia de edad, así que estábamos en etapas diferentes. Y nos acordamos con mis hermanos menores, que nos cuidabas cuando mamá y papá salían. Y nos ibas a saludar todas las noches al dormitorio, y siempre te fijabas atrás de la puerta, porque, según vos, podía haber alguien. Siempre fuiste muy ocurrente, y tenés una forma de contar las cosas muy divertida. Y es lindo escucharte. Te admiro que vivas la vida con tantas ganas, y tengas tantos proyectos. Y te felicito que hayas cumplido con el sueño del dragón, que todos pensamos que era imposible. Gracias por ser mi hermano mayor, y poder contar con vos cuando lo necesito. Ahora de grande, la diferencia de edad ya no existe, y podemos charlar y compartir las cosas de la vida. Lindas y no tan lindas, da igual a igual. No cambiés nunca, te quiero mucho. Lindas y no tan lindas, y no tan lindas, y no tan lindas. Y no te quiero conocer más profundamente, porque nos resultó apasionante. Pero no me quiero ir muy lejos de la cuestión de los hermanos, que tienen una relación, digamos, suele haber conflictos familiares, pelea de hermanos, lo lógico, lo normal. ¿Ustedes eso lo han transitado, o siempre se resolvió pacíficamente? No, mira, hasta ahora venimos bien. Porque, lógicamente, no es fácil ponerse de acuerdo entre los hermanos cuando hay que tomar decisiones así importantes para la vida de cada una de las familias, ¿no? Pero lo pudimos resolver bastante, bastante bien. Y yo creo que lo resolvimos bien los que estamos acá, en Río Cuarto, porque estamos todos acá, menos uno. Somos cinco hermanos. Uno falleció, el mayor, y los otros estamos acá. Entonces tenemos mucha comunicación y podemos aclarar las cosas. Se nos hace un poco más difícil con el que quedó viviendo en Quilmes, en Buenos Aires, porque ven las cosas a través de otros cristales. Exacto. Y yo mismo me daba cuenta que estando en Buenos Aires veía las cosas diferentes. Tenés que estar en el lugar para entender qué pasa, cómo pasa y por qué. Entonces eso es lo único, pero... Que es el gran problema porteño, ¿no? Pero claro, claro, lo entienden, lo entienden. Pero lo llevamos bastante bien dentro de todo, así que gracias a Dios, ¿no? Bueno, se lo vamos a preguntar a Mariano, que es además un personaje hecho y derecho. Que es una persona muy generosa. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me acuerdo, y nunca se lo dije yo. Así que bueno, aprovecho este momento para decirselo, porque realmente él tampoco se lo plantea y nunca, y nunca, no sé si piensa lo generoso que es, pero yo me acuerdo cuando nos vinimos a vivir a Chiras, me acuerdo que él me ayudó con todo, porque yo me vine, nos vinimos, no tenía mucho recurso laboral, y me acuerdo que una vez él sacó su salamandra que tenía en la casa y como veíamos que teníamos nada más que una estufa sola, que no sé, vino y me trajo la salamandra. Después me ayudó a poner la vidrería porque tenía que hacer algo, yo en la Chiras para trabajar. Él, que estaba con el tema de los vidrios, sabía cómo era, me ayudó. Lo pusimos a medias a la vidrería, en el taller donde yo tenía la casa. Por supuesto que él lo puso nada más que una cuestión protocolar, porque la vidrería la manejaba yo, y él me orientaba, pero lo que sacaba era, me lo agarraba yo, y él nunca me reclamó nada. Después nos compramos una chata, una chata que seguramente él va a decir, una sanditela que la hicimos arreglar y él ponía la plata. Así que, bueno, quería destacar eso, la generosidad que él tuvo conmigo y la generosidad que él tiene con todos, ¿no? No, me parece que lo vivió, Mariano. Mirá vos, el cucaracho se llamaba la chata. ¿El cucaracho? Era una chata sanditela. Le mandamos un saludo grande, Mariano. Qué bueno, muchas gracias. Hay algo que funciona desde una lógica que está más ligada a no acumular lo propio, sino a disfrutarlo con los próximos. Lógico. Yo te digo, las cosas que siempre les inculqué a mis hijos fue que hicieran lo que realmente les gustaba, o sea, que la vida se trataba de eso. Y de hecho tengo un actor que es escritor y dramaturgo. Lo hemos entrevistado acá, exitoso. Está en Madrid ahora, presentando su libro, su primera novela, en la Feria del Libro de Madrid. Así que para mí una satisfacción enorme. El otro es piloto de avión, porque soñaba desde chiquito así con manejar los aviones, y ahora se recibió de comandante, el cargo máximo. Entonces fueron llegando. ¿Está trabajando en Aerolíneas? No, no, él trabaja en JetSmart. Antes trabajaba en LAN, cuando LAN cerró, quedó volando al jet privado, y ahora está en JetSmart, una low cost que hay ahora. Sí, 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 que es muy utilizada. Sí, sí, está contento. Así que... Ahora salió cada uno para el lugar donde quiso. Sí, sí. La única que siguió lo mío fue Rosarito, la nena, que estudió Bellas Artes, y yo cuando le decía a Sebastián, me dice, pero papá, ¿te parece? Pero animate, le digo, dejá todo y hacé nada más que eso. Dedícate nada más que a la actuación, le digo, que lo vas a hacer bien. Y me dice, gracias, gracias por darme ese consejo. Es que si yo te dijera lo contrario, sería una hipócrita, porque yo estudié Bellas Artes, que es peor, le digo. Bueno, vamos a escucharlo a Sebastián, que está en Madrid. Está, qué bueno. Hola, bueno, este mensaje es para mi papá, para Guillermo. Y voy a contar algo que me acuerdo que me marcó mucho. Y fue cuando yo terminé la Escuela de Arte Dramático, que me recibí de actor, apoyado por mi padre y mi madre, bancado por ellos. Mi papá me regaló una tarjeta, que era una obra de él, y atrás decía muchas cosas lindas, pero decía, hasta aquí llegó nuestro apoyo, que tu arte te cobije, te alimente y te abrigue. Y esas tres palabras, tan pequeñas, por así decirlo, tan grandes, me marcaron mucho, porque entendí que venían también de, más allá de mi padre, venían de un colega, de otro artista, que te decía, vos elegiste esto. Bueno, ahora sé que esto que elegiste te alimente, te cobije y te abrigue. Y se lo agradezco mucho, te agradezco por esas palabras, porque la verdad que fueron claves, ¿no?, en entender que es como, claro, sí, uno está movido por el deseo, haciendo lo que quiera hacer, apoyado por unos padres que, que lo entienden, y esas palabras, viniendo de un padre artista, fueron claves para entender la propia personalidad de uno. Así que, te quiero agradecer por esa tarjeta, por esas palabras, no sé si te acordarás, ojalá que sí, porque fueron muy determinantes para mí. Te mando un abrazo grande, pa, te quiero, te admiro, ya lo sabes, y a seguir concretando esas cosas que para otros parecen inrealizables y que para vos son tan cotidianas. Gracias por esa enseñanza también. Bueno, abrazo. Muchas gracias. ¿Se acuerda de la tarjeta? Felicidad de Vagabundo era la tarjeta, era una tarjeta postal que yo vendía en París cuando estudiaba, la vendía por la calle en el metro, y se llamaba Felicidad de Vagabundo, me dio tanto, fue un grabado que yo hice en la Escuela de Arte cuando terminé, y fue la carta de la manga que me llevé cuando fui a vivir a Francia, y yo creo que en esa misma tarjeta le escribí a mi hijo, pero no me acordaba exactamente del texto, para mí es una, me removió montones de recuerdos, pero no me acordaba exactamente de esas tres palabras que él pone. Me encanta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bien podría haber sido actor, porque si le gusta mucho el cine, aparte, teniéndolo de cerca, se lo deben haber dicho, que tiene un aire a Sam Connery en su última etapa, es igual, es el calco. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, yo creo que me hubiera gustado, me hubiera gustado la actuación, pero nunca me lo, no se me pasó por la cabeza, me fascinaba el tema del arte, el tema del arte plástico, me fascinaba, yo pintaba compulsivamente en el fondo de la... Ahora, ¿cómo uno piensa que en Achiras no le iba a ser fácil abrirse una brecha, ¿no? Porque además acaba de decir que estuvo en París, Sí, sí, sí. De París Achira debe haber un pequeño salto, ¿no? Bueno, el salto lo hicimos en Venezuela, nos ayudó mucho Venezuela para volver, porque cuando te acostumbras a vivir... A ver, ¿cómo? Cuénteme ese recorrido. cuando te acostumbras a vivir en el primer mundo donde todo funciona, volver a la Argentina de golpe y al interior es un golpe fuerte, pero nosotros tuvimos la fortuna de irnos a Venezuela, porque mi hermano mayor estaba viviendo allá, y dice, vénganse a Venezuela, que van a juntar plata con pala y después... ¿Años? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 79, fin de 79. Y entonces fuimos, porque veníamos nosotros con la idea de ir a vivir a China, ya lo habíamos decidido, ya desde París... ¿Puede estar cuánto tiempo en París? Un año. Un año, capacitándose en la cuestión del vitralismo. Claro, yo fui a hacer un posgrado en grabado, yo me recibí en la escuela de Bellas Artes en Buenos Aires de grabador, de... son tres carreras, ¿no? Grabado, pintura y escultura, yo me recibí en grabado. Hice un posgrado en un taller de grabado de París. Al lado había un taller de vitro, y de curioso, aprendí vitro, pero de curioso, y me encantó. De hecho, fue mi medio de vida durante 40 y pico de años. Yo he visto cosas bellísimas que por todos lados hay cosas de suñechas en vitro. Lógicamente, era más fácil vender vitro que vender grabados, pero el grabado es un cuadro, un adorno, si se cuelga, pero el vitro entra a la casa, a la arquitectura, es más fácil. Y en Venezuela me di cuenta, hice una exposición de grabado y de vitro. El día de la inauguración vendí todos los vitrales, eran pequeños vitrales. Y ningún grabado. Todos los vendí, y vendí un grabado. ¿En Caracas estuvo en Venezuela? En Caracas. Ahí me di cuenta, si querés vivir del arte suñé, sos vitralista. O sea, me di cuenta, o sea, yo quería vivir del arte, estaba seguro que quería vivir del arte. Entonces, cuando vinimos a vivir a Chiras, en Buenos Aires no teníamos nada porque habíamos quemado los barcos ya, así que vinimos directamente y todos me decían mis amigos de Buenos Aires, ¿te vas a poner un taller de vitro en la Chira? Pero vos te volviste loco. Claro, porque... Sí, algo de locura hay, algo de locura hay. Pero, pero a mí hay una frase que me ayudó mucho que yo no sé si no era de Toró o era de de Whitman, vos no me acuerdo. Pero decía así, si amas lo que haces, lo podés hacer en el medio de un bosque en la nada que vas a tener trabajo. en esa época lo dijo, cuando casi no había comunicaciones y yo, si este lo dice por algo, yo me voy a poner mi taller en la Chira y empecé a trabajar desde la Chira para todo el país. O sea, fue mágico. A los dos meses de estar en la Chira yo estaba haciendo los vitrales de la municipalidad de Nachel en San Luis. A los dos meses. Pero y fue a buscar ese... Sí, yo hablaba con las piedras. No, me hice folleto. Folleto de los vitró. No vienen las cosas arriba, hay que buscarla. con las fotos de los vitró que yo había hecho en París con todo, con un currículum y andaba por todos lados y la farmacia le decía mira lo que hago iba al negocio este y le decía mira lo que hago iba a tal lado que se yo que un día aparece un tipo en mi casa y me dice soy el intendente de Nachel me ha llegado este folleto y si no puedo creer que haya con vitralista. Yo tampoco. Y fue y estaban remodelando una municipalidad y hice un gran vitró que todavía está con una bandera y unas espigas de maíz y qué sé yo y después pusieron la Escuela de Bellas Artes en Río Cuarto la Escuela Superior de la Líbero Pierini y como yo tengo el título habilitante me dieron un montón de horas y ahí se me acomodó un poco la vida. Empezó a dar clases y a dar clases y también me empezaron a conocer inmediatamente como vitralista. ¿No lo tentó París para quedarse para siempre o para volver a instalarse porque todos dicen de una conexión con el arte en esa ciudad que es inigualable. Es muy fuerte es maravilloso. De hecho voy a París muy seguido porque cuando yo empecé a trabajar con los vitrales me llega una invitación de una bienal en la bienal de vitralistas en París en el año en el en el 97 creo una cosa así ahí empezaron las bienales y estos tipos hicieron un paneo entre los vitralistas del mundo y yo tenía el taller que tenía acá en Río Cuarto eran unos talleres más grandes de vitralistas yo después me enteré ¿Lo tenía ahí en la Sobremonte? Sí, en Sobremonte en lo que era Coquesi claro leí de hacer notas yo del canal era la antigua concesionaria de mi abuelo ahí en ese primer piso había una rampa y subían los autos tenían taller no había escaleras como departamentos era una rampa y subían los coches en esa época después cuando lo remodelaron y yo cuando llegué eso estaba abandonado yo dije yo me pongo un taller de vitral y me fue fantástico bueno el hecho que los franceses me invitan a la bienal y cada dos años yo iba a las bienales a las bienales de vitral y me quedaba un mes de hecho llevé alumnos míos a estudiar allá a estudiar pintura sobre vidrio se vio un mundo un panorama fantástico y quedé muy relacionado con París de hecho volvía cada vez que iba a las bienales volvía al taller de grabado donde yo estudié cuando fui a hacer mi posgrado que ahora lo heredó un amigo de Quilmes al taller era uno de los talleres más importantes de grabado del mundo el atelier de Heiter atelier 17 entonces quedé con una relación muy 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 cercana con el taller y cada vez que iba trabajaba ahí y ahora de hecho voy tres dos o tres meses por año a trabajar allá ahora en septiembre voy si Dios quiere voy de vuelta hasta diciembre y ahí trabajo y produzco pero muchísimo lo que no hago en todo el año acá en dos meses lo hago allá porque no tengo otra cosa que hacer no tengo preocupado por los caballos ni por el pasto ni por la casa ni por la batería ni al auto ni nada entonces todos los días hago un grabado es fantástico bueno siempre me me genera la inquietud ver saber qué pensaban qué piensan los hijos viendo al padre con esta pasión ¿no? porque generalmente los hijos tenemos reproches a nuestros padres hasta que nos damos cuenta que nuestros padres son los mejores que nos pasó pero hubo un tránsito en donde le reprochábamos muchas veces lo escuchamos a Julián y le pregunto si se sintió reprochado por sus hijos buenísimo bueno la verdad como hijo de un artista me siento realmente súper afortunado realmente creo que tener un padre tan creativo tan soñador e imaginativo hace que uno se vuelva un soñador de la vida donde no existen barreras donde uno se propone algo aunque más descabellado que parezca los sueños se cumplen y eso fue lo que nos ha transmitido mi papá durante todas nuestras vidas que la verdad tanto yo como mis hermanos siempre le agradecemos siempre recuerdo mi papá que me decía chicos la riqueza está en el espíritu y el espíritu se alimenta de lo que hacemos entonces cuando el día a día es una bendición es un disfrute realmente es como que el mundo se vuelve un lugar maravilloso y cada cada detalle de la vida se vuelve mágico entonces su visión como artista nos ha hecho a nosotros ver la vida también como una obra de arte en donde todo es posible toda creación está dentro de una así que bueno te vas a dar un abrazo Willy gracias escúchame Julián manejé el avión agravaba el audio mientras estaba manejando el avión genial genial vos sabes que para ser piloto hay que ser hay que ser muy artista el piloto es un ser muy especial es un bohemio con los pisos de la tierra que vive en el aire porque tiene que tener los pisos de la tierra porque el avión sale algo y sopoleta y yo me acuerdo cuando volaba con él ¿y no le da miedo eso? ¿no le da miedo todo el tiempo? no lo veo tan seguro cuando él estaba estudiando que era chico y volaba yo lo acompañaba a veces volando en los avioncitos eso de tela yo iba muerto de miedo y aterrizábamos en un aerodromo que se yo en Luján por ejemplo y bajamos a tomar algo yo y subíamos y él controlaba todo Julián le digo hace 10 minutos que levantamos y ya hay controlado de vuelta papá dice acá cada vez que subís al avión tenés que saber que está todo en orden y ahí me di cuenta que hay que tener una voluntad y ser bien claro tener lo que tenés que hacer eso por un lado y por otro lado el tipo es un soñador entonces es una conjunción rara porque el soñador se olvida de poner hasta el auto el soñador se olvida de que va al descanso pero son soñadores que tienen la cabeza puesta en lo que están haciendo tuvo que vencer el prejuicio de los otros que miran al arte como una cuestión no de compromiso laboral sino de escape de las personas sus hijos en algún momento le reprocharon dice papá ¿por qué no te dedicaba a sembrar en el campo o a hacer edificios antes que esto? ¿nunca le sintió ese reproche? no, no, no siempre lo vieron como lo más normal porque ellos desde que nacieron me vieron a vivir del arte lo vieron como lo más normal los que no lo veían como normal eran mi familia grande mis tíos por ejemplo yo tenía una tía que me presentaba a sus amigas y le decía este chico es el artista de la familia como si fuera sospechoso de algo mira como es un delincuente bueno lo que también permite el arte hacer amigos por todas partes me salió un jueguito de palabras pero porque el arte abre los espíritus de otra manera de las personas sí yo creo que sí para mí es mucho más fácil comunicarme con alguien que está en el medio y porque hablamos el mismo idioma de repente uno dice una taradez que parece una estupidez para cualquiera pero pero el artista se da cuenta mira hay una frase hay un cuento mínimo que dice el gusano el gusano decía voy a volar voy a volar y todos se reían menos las mariposas entonces en la vida del artista pasa más o menos eso el que el que sabe que podés volar no se va a reír bueno hablando de los amigos de la vida vamos a escuchar a dos a Rodolfo y Claudia bueno hablar de Guillermo es es hablar de alegría hablar de arte bueno a Guillermo lo conocí vía María amiga del alma y compañera de facultad y bueno desde ese momento tuvimos vivencias juntos con viajes por la Argentina este luego el viaje de recibidos de arquitectos el cual él fue también y bueno tuvimos unas vivencias extraordinarias lindísimas ya en Europa bueno una cosita graciosa para contar es que había hecho él una postal que la repartía este en el subte que era un vagabundo feliz y abstracto pero claro lo repartía a las 6 de la tarde cuando los franceses venían de laburar y bueno felicidad de vagabundo casi se llamaba el grabado no tenía mucho éxito con los franceses así que bueno una anécdota después este continuamos toda una vida visitándonos con María y con Liliana tanto en Achillas como ellos en Salto este pudimos seguir su carrera como vitralista también haciendo Sablash que es otra técnica de vidrio y a su vez este después ahora siguiendo con a fondo con el tema de los grabados y este siempre cosas maravillosas y con mucha imaginación y mucho talento bueno compartimos las creencias de los chicos y bueno el mejor de los recuerdos de él y cada vez que vamos a Achillas es como que nos cargamos de vida y la pasamos bárbaro con ellos con los dos hola Lolo bueno porque para para nosotros sos el Lolo y nos conocemos hace tanto tiempo a través de María mi incondicional amiga tu novia de aquel momento después tu mujer y tu compañera de vida ¿no es cierto? bueno Guillermo es un creativo un creativo sin límites desde poner en marcha un colectivito que encontró con forma de dragón hasta construir para deleitar en Achillas un cine bajo las estrellas y ahora lo último es tener un caballito una palosa y encima ganar un premio o sea es impredecible Guillermo maravilloso un virginiano perfeccionista me encanta mirarlo como untan las tostadas con dulce perfecto como pelan las naranjas cuenta cuentos como ninguno también ha sido payador nos hemos reído a lo loco yo lo conozco lo conozco y lo quiero como amigo y lo admiro como artista ya saben todos que es un gran grabador un gran grabador con esas imágenes entre entre ¿qué puedo decir? entre reales y abstractas como él es entre real y abstracto por ahí me voy de mambo pero bueno es 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 único el Lolo es único yo lo traje acá al museo cuando era directora del museo de arte de azul con una muestra preciosa de Sablash que es el grabado en vidrio y bueno así qué sé yo Guillermo para mí no perdió a su niño a su niño interior es es un distinto tenerlo cerca y conocerlo es un privilegio no para cualquiera porque hay que hay que interpretarlo te quiero Lolo acá te mando un abrazo a través del Eter nos vemos en cualquier momento bueno los mensajes de Rodolfo Oliver de Salto en la provincia de Buenos Aires y de Claudia Bogliano así se llama Bogliano de azul de azul qué lindas definiciones real pero abstracto qué lindo qué lindo qué lindo que lo definen los amigos qué bueno sí sí no tengo por qué dice Claudia que hay que no es fácil hay que entenderlo por qué dice eso no porque yo tengo en qué cosas se reconoce jodido yo soy doctor Jekyll y Mr. Hyde ah sí hay veces que protesto mucho porque capaz que sea un poco perfeccionista mal y hay veces que protesto mucho y yo me doy cuenta que ni yo me aguanto hay días que ni yo me aguanto no cuando estoy a lo mejor con algo muy obsesionado con algo trato de no salir y no ver a nadie porque conocen a Mr. Hyde claro claro pero entonces y Claudia me conoce mucho porque hemos viajado mucho hemos vivido juntos en Europa con María y Carmen porque ellas son dos amigas inseparables entonces me conoce mucho mucho y sabe de porque todos tenemos un un lado un lado puro de la vida claro en algún momento uno se pelea protesta o sea no todo es un lecho de rosa y ella conoce esa parte mía y lo de los caballos que ahora también está ah los caballos fue una especie de milagro si yo compré un caballo toda la vida quise tener un caballo pintado una palosa y hace unos años compré un potrillo muy lindo que finalmente no lo podía valía era muy caro y finalmente conseguí que los dueños de la estancia me conocían y me lo cambiaron por un vitró y entonces yo le hice le hice un vitral le pagué la diferencia y me quedé con el potrillo que se transformó en un caballo maravilloso yo no sabía hasta que vinieron los de me invitaron maravilloso porque por su forma por su pelaje con su estética resultó ser que no era hijo del caballo que me lo habían vendido sino que por equivocación la yegua había tenido relaciones con un un patrillo que habían traído de Uruguay que era un gran campeón y era hijo de una muy buena yegua con un con un gran campeón y fue un desliz que hubo y nadie supo lo supimos muchos años después cuando me invitan a la rural y yo tengo el ADN del caballo y me dice no es hijo de este es hijo de otro y me estafaron me dice no es hijo de este caballo pasa de categoría está en la categoría máxima de pureza y yo me quedé de lado entonces eso cuesta mucho mantener un caballo si si ahora comida carísima si ahora tiene box propio porque ahora es reproductor ahora en la chira lo tengo lo llevamos a Palermo me invitaron a la exposición de los caballos en Palermo y yo cuando fue ahora hace en marzo a fines de marzo principios de abril o mayo fue no en marzo que fueron dos mil caballos y yo presento mi pintado era un poco no fue muy difícil la competencia porque eran muy pocos los criadores de Apalusa pero me gané un premio y me vengo con un premio de Palermo entonces y fue muy gracioso porque a mí me preguntaban y digo yo no sé qué hago acá porque no no entiendo mucho este medio yo no soy criador tengo un solo caballo el único caballo que tiene no no el único puro el único puro tengo siete caballitos que son de los de los nietos pero es el único puro que tengo y ahora ya estamos ¿cómo se llama el caballo del pintado? se llama Tigre se llama Cortijo Tigre Cortijo es el lugar donde nació en un aras de cortadera y Tigre es el nombre que le pusieron ahí pero es maravilloso y ahora trabaja como reproductor entonces me mandan yeguas puras para que las sirvan entonces ya ya estoy armando un aras ya estoy inscripto en la sociedad rural como criador como criador no saque yo no me la creo ¿no y anda caballo o no se toque ese caballo? no, no, ese no eso no es para andar no es para andar es para mostrar nada más ahora lo estamos ahora lo estamos amansando para poder competir en riendas en la rural de Palermo del año próximo había una competencia muy linda de riendas y yo sé que con este caballo la podemos ganar así que estamos estamos entrenándolo y con ese estamos quien lo hace usted hice un corral redondo no, yo tengo un ayudante que es un genio hace todo desde que doma los caballos los entrena hace vitro a la perfección grabado él en tinta los rodillos prepara las tintas es de achiras todo eso se lo enseñó a usted un genio sí, sí, sí apareció como jardinero y ahora maneja todo él se llama Carlos Silveira el pelo alias el pelo le decían el pelo lo vamos a tener lo vamos a tener que llamar a Silveira el personaje de todo el personaje no, yo he tenido mucha suerte en ese sentido porque todo lo que hice no lo puedo hacer solo no, hablando de eso es imposible si no encuentra la compañera ideal para seguir esta vida ay, bueno no muerto al horno lógico, lógico no María del Carmen me ha acompañado yo le iba a decir a mi compañera quiero tener un caballo en mi casa dejate de joder el caballo ahora es el más importante de la casa no habrá comida para la gente pero el caballo está ahí la gloria bueno, así que debe ser que María del Carmen tiene algo muy especial la vamos a escuchar me pidieron que contar alguna anécdota que hayamos vivido juntos pero la verdad que son tantas que no supe cuál elegir así que yo preferí contar cómo yo te veo Guillermo es una persona muy interesante con una vida interior impresionante es un verdadero artista es fuera de lo común como yo siempre te digo tiene una imaginación frondosa a veces un poquito delirante es soñador y fantasioso entre dormido y lo bueno que tiene es que concreta todos esos sueños porque como es tan trabajador y tenaz logra todo lo que se propone y yo sigo festejando sus chistes sus bromas y sus salidas como el primer día es muy lindo compartir la vida contigo Guillermo te quiero mucho te quiero mucho un beso que bueno que lindo muchas gracias por todo que ha sido una antigüedad con la media naranja porque le siga festejando los chistes a mi en mi casa yo tiro los mismos chistes y a los dos segundos que bueno que bueno si realmente con tanta con tanta vida transital le cuesta renovar los estímulos encontrar nuevas pasiones porque también está eso cuando se ha dado una panzada de tanta vida claro le cuesta encontrar el próximo juego no no al contrario al contrario trato de bajar un poco de decibeles porque abro demasiados frentes al mismo tiempo y no puedo atender todos juntos yo te contaba recién lo de París que yo ansío ir a trabajar allá porque hago lo que más me gusta es todo el día acá no lo puedo hacer no sale a pasear de París no 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 lógico mira la única obligación es a ver con quien nos vamos a juntar a la noche a tomar un vinito pero durante el día todo el día en el taller hasta los domingos hasta los domingos trabajamos cuando no hay alumnos vamos con Héctor Soñé que es el dueño del taller ahora y trabajamos los domingos y después comemos en algún restaurancito tailandés o alguno que él conoce mucho y la pasamos muy bien porque es una vida abocada al trabajo y al arte tenemos algún vernizaje algunas cosas salimos tenemos gente pero durante el día todo el día desde la mañana hasta la tarde trabajamos pero acá tengo el cine el dragón el caballo la quinta que hay que mantener el auto la casa y yo noto tantos frentes que hay que cubrirlo y tengo que estar en todo me preocupa entonces digo estuve a punto hace poco antes del premio del caballo estuve a punto de vender todos los caballos cerrar todo y dije estoy demasiado diversificado y no puedo concretar exactamente lo que más quiero dejé de hacer vitrales precisamente porque llevaba mucho tiempo me gustaba mucho pero no no hago más vitro porque quiero enfrascarme en esto del grabado y el grabado es una pasión que viene de hace muchos años y yo tengo una valija llena de diseños que cuando se me ocurre algo lo dibujo o dibujo un sueño o dibujo una sombra y lo guardo en esa valija para hacer un grabado después y entonces cada tanto saco digo voy a hacer esto pero cuando me puse a contar todos los diseños que hay necesitaría otra vida para hacerlo entonces en esta me preocupa no seguir abriendo frente pero siempre se me ocurre alguna cosa por ejemplo lo último que se le ocurrió que no la última locura fue el dragón el dragón el dragón el dragón no se hubo mucho tiempo mucho tiempo fue como resucitar muerto está con nosotros Guillermo Suñé artista plástico pero además es un hombre desbordante por donde se lo mire es un hombre desbordante dos últimas cuestiones que me gustaría preguntarle una si si encontró en el vitro una fuente de vida o hay algo a través de los vidrios y el trabajo en los vidrios para ver la realidad de otra manera si es hay una simbología detrás de eso si cuando uno construye puede ahí en el vidrio potenciar la opacidad o la lucidez y eso es un mensaje que quiere para los demás bueno en el en el en el caso del vitro no es no es tan si se quiere uno no no le pone tanto a la parte afectiva sino a la parte estética y práctica por ejemplo hablando de brillos de colores tonalidades opacidades y texturas y todo ese juego me apasiona pero yo en el vitro hice lo que el cliente quería es decir mi relación con el cliente era sentarnos a charlar que les gustaría tener y el que paga tiene razón claro claro pero eso lo descubrí después de haber hecho de no haber hecho un vitro a una clienta que me pidió un vitro enorme yo ya le había hecho varios vitro en la casa y me pidió uno enorme con una garza con la pata levantar y dije eso no se lo hago ¿cómo? me dice no se lo hago pero es mi casa me dice es mi casa y yo lo quiero tener bueno vas a tener que buscar a otro y si usted es el único en ese vitro y después me fui y cuando me iba caminando me di cuenta esta mujer tiene razón esta mujer tiene razón yo no puedo ser tan caprichoso yo recién empezaba era muy joven y luego esta mujer tiene razón yo tengo la obligación de hacer eso que ellos sueñan porque tener un vitro en la casa es una especie de sueño entonces ese es un sueño que ellos tienen y yo tengo la obligación de hacerlo y me acordé de Carlos Gardel cuando venían los amigos le traían un tango le decían no Carlito lo que escribí cantamelo eran horribles los tangos pero Gardel los pasaba por su filtro y se los cantaba y se los cantaba bien entonces digo yo tengo la obligación de que me traigan la peor de las ideas con el peor de los diseños pasar al revés de mi filtro y hacérselos porque es el sueño de ellos y yo les decía sí pero ese filtro siempre va a ser mío me dice sí entonces yo tengo la obligación de hacérselo pero con mi impronta para que siga siendo mío bueno eso fue gracias por venir gracias por venir Guillermo nos ha hecho pasar un momento excepcional no gracias a ustedes porque realmente todas estas mensajes que me han mandado mi familia mis amigos no me lo esperaba me emocionaron les agradezco infinitamente fue el mejor programa que he tenido el mejor reportaje que me han hecho en la vida muchísimas gracias Jeremia muchísimas gracias y a la producción que encontró a toda esa gente a Ivana que es la responsable pero realmente se ha quedado con ganas de hacer cosas que quería las cosas del querer o hizo todo lo que se le antojó en la vida no no tanto no no tanto bueno si me pongo a pensar yo a veces hay cosas que también fui con un amigo de acá a estudiar en una época fuimos se nos había puesto que queríamos ser viejos lobos de mar y estudiamos pilotos de velero para estudiar Timonel y de hecho hicimos un viaje en velero por el mar casi hasta el Brasil nos perdimos la pasamos de todo y me fui dando muchos gustos en ese sentido pero pero siempre hay algo más para hacer siempre hay algo más para descubrir hay veces que digo pará suñe pará la mano un poco porque hay hay una varija llena de imágenes que todavía tienen que salir entonces yo creo que a esta altura del partido que ya tengo 72 años es como mi madre cuando ponía un centímetro decía estamos acá estamos acá de la vida yo veo que estamos entonces digo bueno llegó el momento de concretar de concretar aquellas cosas que realmente me apasionan y el resto bueno fue todo parte de la vida gracias Guillermo gracias por venir a contarnos su historia muchísimas gracias muchas gracias espero que hayan disfrutado tanto como nosotros en este momento con el artista plástico apasionado multifacético Guillermo suñe